He pasado mucho tiempo cantando al silencio de tu puerta Rosario He pasado mucho tiempo cantando al silencio de tu puerta Rosario Y por eso ya me tienes casi loco esperando de tus labios sonrosados un beso Si me dieras el sabor de tus labios cuanta dicha cuanto amor que embelezo Si me dieras el sabor de tus labios cuanta dicha cuanto amor que embelezo Yo no se porque te quiero Rosario pero insisto con tu amor imposible Yo no se porque te quiero Rosario pero insisto con tu amor imposible Resignado a subir con paso lento al calvario por la cruz de tus amores vencido Pero espero porque solo esperando se consiguen los mejores cariños Pero espero porque solo esperando se consiguen los mejores cariños En mi sano pecho tengo la luz que ilumina tu sendero moreno Pero tú no has querido desatar las cadenas que separan tu cariño del mío Moriré como las aves de frío cuando al polo equivocada ella vuela Moriré como las aves de frío cuando al polo equivocada ella vuela Rafael de Arno Barrio y Regulo Matera Los grandes habaneros Los grandes habaneros Gracias.